Una mujer perteneciente a la policía turística se encuentra en problemas en cuanto a sus funciones ya que fue sorprendida presuntamente intentando cargar combustible en su auto particular con una tarjeta que utilizan para abastecer a las patrullas. De acuerdo a la información emitida por gente allegada a la dirección de la policía turística, el pasado domingo 31 la dama Jessica Castillo Saavedra acudió a la gasolinera ubicada en la avenida Bonampac escasos 200 metros de la entronca al kilómetro cero donde cargan todas las patrullas. La mujer de la policía turística conducía un vehículo neón sin placas de circulación de uso personal y su intención era abastecerlo con una tarjeta que tienen asignados para las unidades. Según ella el automóvil era de un perito y la había mandado. Aún así la tarjeta es exclusivamente para las patrullas por lo que fue descubierta y puesta en manos del director de la institución coronel de infantería retirado Humberto Antonio Vargas Torres para la sanción correspondiente. Jessica Castillo Saavedra mientras tanto se encuentra en espera que una vez abiertas las investigaciones en el departamento de asuntos internos se presenta a declarar en el transcurso de los días.